Si no eres un hombre Si no estoy junto a ti en sublime oración Un vacío inmenso invade mi corazón Si no estoy cerca de ti cantando una canción Siento que mi alma reclama a ti No puedo vivir sin ti Sin el calor de tu amor Sin la bondad de tu perdón Sin tu espíritu consolador Oh mi Dios Oh mi Dios Si no estoy junto a ti en sublime oración Un vacío inmenso invade mi corazón Si no estoy cerca de ti cantando una canción Siento que mi alma reclama a ti No puedo vivir sin ti Oh mi Dios Sin el calor de tu amor Sin la bondad de tu perdón Sin tu espíritu consolador Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Sin tu espíritu consolador Sin tu espíritu consolador